la nueva jugada de petro para ser la constituyente se les ocurrió que hay una parte del acuerdo de paz con las par que habla de convocar a un acuerdo político nacional detrás de la estrategia estar álvaro leiva y el ex magistrado julio césar ortiz que busca ser procurador general con la tesis de que el acuerdo de paz de la habana no ha concluido el ex canciller álvaro leiva destapó la que sería la más reciente carta del presidente gustavo petro para convocar a una asamblea nacional constituyente leiva publicó en su cuenta x una especie de locución en la cual hizo referencia al anuncio que hizo petro la semana pasada de quería al consejo de las naciones unidas para decir que el estado de colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó esa frase en principio muchos la tomaron como una suerte de chiste pues se decía que petro como jefe de estado iba a la onu a denunciar al estado por no cumplir su tarea pero ahora parece quedar claro cuál es la estrategia detrás de ella resulta que en la introducción del acuerdo de paz firmado en la habana hay una frase que leyó en su mensaje leiva que dice con el ánimo y consolidar aún más las bases sobre las que se edificará la paz y la reconciliación nacional una vez realizado el procedimiento de representación convocará a todos los partidos movimientos políticos y sociales y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarias para atender los retos que la paz demanda poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social se quieren entonces pegar de la expresión un gran acuerdo político nacional para convertirla en una convocatoria a una asamblea constituyente que tanto se puede comienza desde ahora el debate y la polémica entre los especialistas hay algunos que desde ya dicen que por estar en la introducción no necesariamente es vincularte hay otros que señalan que se deben cumplir por ahora son lecturas preliminares toda vez que la jugadita del gobierno apenas se dio a conocer este miércoles sería muy paradójico que sea el gobierno de gustavo petro el que llame un acuerdo nacional o a una asamblea constituyente bajo el paraguas del acuerdo de paz si se tiene en cuenta que precisamente ha sido señalado por algunos de sus seguidores y sus detractores de no haber cumplido el acuerdo según pudo conocer el colombiano detrás de esta estrategia está no sólo el canciller álvaro leiva quien a pesar de estar suspendido por la procuraduría podría convertirse en una suerte de asesor de paz del presidente petro sino también estaría el ex magistrado cercano a petro julio césar ortiz quien además aspira a ser ternado para la procuraduría general de la nación cabe recordar que durante una locución del martes 14 de mayo habló sobre el proceso de implementación de los acuerdos de paz con las partes y llamó la atención porque aseguró que irá personalmente a las naciones unidas a notificar que el estado colombiano no quiere cumplir con los acuerdos de paz firmados cuáles son las consecuencias de la decisión de colombia yo quiero que se les abra la discusión porque nos va a tocar ir a las naciones unidas cada tres meses hay que ir esto no es un juego pero esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir definitivamente que el estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó dijo el presidente petro desde la casa de narini